En Querétaro, quiero decirle algo, en el marco de lo que es el pase de revista y esto de los honores a la bandera en la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahí estaba Pancho Domínguez, quien es el gobernador de Querétaro, y ¿qué cree? Denunció ante todos los que estaban ahí presentes, personal, y obvio, funcionarios de la Procuraduría, que el anterior Procurador General de Justicia, Arsenio Durán, no hizo su trabajo, así literalmente. Lo que le ha faltado, sabe, es así, en palabras propias del mismo gobernador, le han faltado lo que se llama autoridad. Chéquelo usted. Lo que ha faltado se llama autoridad, sostuvo el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Serbien, al momento de señalar que el pasado Procurador General de Justicia, Arsenio Durán Becerra, no hizo su trabajo en este rubro. Y esto es, que quede claro, es como nos dejaron el Estado, una falta de autoridad que no existió en esta propia Procuraduría, pues parecía que no había procurador. El procurador pasado, que tiene nombre el señor Arsenio Durán, no hacía su trabajo, y ha dejado en cuestiones deplorables que se está haciendo un esfuerzo enorme de poner orden rápido. En el marco de la ceremonia de pase de revista y honores a la bandera, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, el mandatario estatal reiteró que en esta administración habrá mano firme y cero tolerancia contra los delincuentes. Decir que la inseguridad se debe a personas que vienen a instalarse a Querétaro, es solo un pretexto. Nunca hemos estado exentos de la inseguridad de otros estados, y no tenemos por qué estarlo. Lo que ha faltado se llama autoridad. Recordó que su tarea es construir un Estado de Derecho, es decir, nadie por encima de la ley, y que la obligación es reconstruir instituciones de seguridad y justicia, sólidas, honestas y confiables. Domínguez Servién añadió que existe total disposición de la Sedena para que exista una coordinación con las corporaciones de seguridad de Querétaro, al momento de que les hagan el telefonazo, a efecto de mantener la paz y la tranquilidad en el Estado. Descartó que el Ejército patrulle las calles de la entidad, pues enfatizó que la que tiene que actuar es la policía estatal. No, no estamos solicitando la intervención del Ejército, de ninguna manera. Si la policía estatal o la procuraduría requieren del apoyo del Ejército, con un telefonazo va a ser suficiente. Y no sabemos si lo vamos a requerir o no, pero el Ejército a partir de este momento está listo por si en algún evento necesita el refuerzo de la coordinación del Ejército.